Hijo de p***, está subidita Ey, güey, no se va a empujar al agua No, hombre, sí, te va a empujar, güey No, güey Sí, güey No, güey Sí, te vas a caer, Edgar No, güey, no No pasa nada No, güey, ya Está sucio, está sucio No, güey, ya, güey P*** de n***o, güey, ya P*** de bato, güey, ya, nada, güey P*** de bato, ya, güey ¡Guardia! ¡Odén, emperador! ¡Arriba, güey! ¡No, arriba, no! Sí, güey ¡Arriba, güey, ya, no! ¡Alte la cámara también! ¡No, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Opera! ¡No! Para ese emperador que llevas dentro Emperador, rellenas de poder Se lafilm, rellenas de poder Gracias.